¡Hola público! En el vídeo de hoy vamos a ver algo que me preguntan con bastante frecuencia y donde parece que hay cierto malentendido. ¿Qué programas debe dominar un diseñador gráfico profesional para desempeñar correctamente su profesión? Quédate que te lo dejo todo bien claro en el vídeo de hoy. Los diseñadores gráficos somos ante todo comunicadores y esto es algo que repito con frecuencia en muchos de mis vídeos anteriores. Precisamente gracias al uso de estos programas de diseño con los que trabajamos todos los días conseguimos plasmar en imágenes los mensajes que necesitamos transmitir a nuestra audiencia. Ahora parece que a los diseñadores gráficos cada día se nos exige dominar más áreas, más programas y más herramientas al mismo tiempo. Si queremos desempeñar bien nuestra profesión vamos a necesitar ser buenos en dibujo, en composición, en tipografía, contar con misión espacial, ser buenos en síntesis, etcétera. Pero como ya vimos en mi anterior vídeo donde reflexionaba sobre el rol del diseñador gráfico, sobre todo un diseñador gráfico debe de ser excelente pariendo ideas. Ideas que buscan solucionar problemas. Si aún no has visto este vídeo te lo dejo por aquí arriba. Para resolver los desafíos de comunicación a los que nos enfrentamos un diseñador gráfico profesional hace uso de una serie de programas de diseño o software gráfico. Como os acabo de comentar, un diseñador gráfico debe trabajar inicialmente en buscar una solución al problema. Pero gracias al uso de estos programas de diseño vamos a poder darle una forma visual o gráfica a la solución que tengamos en la cabeza. Solo así conseguimos nuestro objetivo principal, impactar a la audiencia y comunicar el mensaje. El rol del diseñador gráfico cuenta ya con muchos años de historia. El problema con el que nos topamos todos los días es que se espera que los diseñadores gráficos dominen una gran variedad de software, que no tiene por qué ser software imprescindible para nuestro perfil. Cuando nos topamos con una oferta de empleo que afirma buscar un diseñador gráfico, casi parece que buscan a un hombre orquesta. Al final, un diseñador gráfico puede ser experto en dos o tres áreas como mucho, pero si intentamos abarcar más de lo que está en nuestra mano, será complicado dominar completamente una en concreto. En cualquier caso, y volviendo a los programas de diseño gráfico. La parte positiva es que cada vez contamos con más programas y recursos gráficos con los que podemos desempeñar nuestra profesión y no todos son de pago. Hay vida más allá de adobe. Entonces, ¿qué programas de diseño debe dominar de base un diseñador gráfico? En el vídeo de hoy voy a enumeraros las principales categorías de software y programas de diseño que debería de controlar un diseñador gráfico profesional. Además, voy a aprovechar para profundizar en cada una de estas tres categorías para que podáis conocer bien las diferencias que hay entre cada una de ellas. Al final, dominar un programa u otro es lo de menos, mientras te asegures de dominar a la perfección siempre uno por cada categoría. Eso sí, no olvides siempre garantizar la compatibilidad entre ellos, ya que vas a estar elaborando proyectos de forma individual, pero también conjunta con estos tres tipos diferentes de categorías de programas de diseño. Venga, vamos a ver el software creativo que necesitarás dominar como diseñador gráfico y en qué escenario debemos usar cada uno. Podríamos agrupar los programas de diseño en las siguientes tres categorías. Software editor de gráficos rasterizados, software editor de gráficos vectoriales y software de diseño editorial. Como diseñadores gráficos nos vamos a encontrar utilizando y combinando estas tres categorías de programas de diseño con mucha frecuencia y cada uno de estos programas ha sido diseñado para elaborar una tarea en particular. Por eso, cada uno de ellos cuenta con las herramientas y las utilidades necesarias para desempeñarla correctamente. Es muy probable, en función de la complejidad de la tarea, que necesitemos utilizar no sólo un programa de diseño específico, sino también una combinación de software de las tres categorías. Y ahora me repito, por eso es importante que nos aseguremos de que todos los programas y herramientas de diseño gráfico que acabemos utilizando son compatibles entre ellos. Vamos con la primera categoría de software. Software editor de gráficos rasterizados. Este tipo de software está especializado en la creación, retoque y modificación de imágenes de mapa de bits, también denominadas bitmaps. Las imágenes de mapa de bits o imágenes rasterizadas están formadas por un grupo de diminutos píxeles. Desde cierta distancia estos píxeles parecen unirse formando una imagen clara. Las imágenes de mapa de bits no cuentan con límite y pueden llegar a ser muy complejas. Sin embargo, cuando ampliamos la imagen basado su tamaño original, ésta va a ir perdiendo calidad y pueden comenzar a notarse los píxeles. Las fotografías son el tipo más común de mapa de bits y las extensiones de archivo que almacenan este tipo de imágenes suelen ser JPG, NG, TIFF o PSD. Los programas editores de gráficos rasterizados suelen hacer uso de capas y de filtros. Nos permite modificar las imágenes de mapa de bits en función de nuestras necesidades, modificando los píxeles que las componen. En cualquier caso, este tipo de programas cada vez han ido incluyendo más herramientas para desempeñar otras acciones sobre las imágenes. Y se ha abierto mucho el abanico de posibilidades que podemos realizar con ellas. Algunos programas de diseño y de edición de gráficos rasterizados podrían ser Adobe Photoshop, Affinity Photo y también Procreate, que está desarrollado para usarse exclusivamente desde iOS con ayuda del dedo o un Apple Pencil. Por cierto, si estás buscando una alternativa Procreate, para poder usarlo en Android, en PC o desde MacOS, o simplemente una alternativa gratis a Procreate, echa un vistazo a Sketchbook Pro. Y si estás buscando una alternativa gratuita a Photoshop, GIP cada vez está ganando más adeptos. Dentro de esta categoría de programas de diseño, trabajaremos con imágenes desarrollando algunas composiciones iniciales y otros elementos que generalmente acabaremos utilizando en programas de las otras dos categorías. El tipo de acciones que esperas poder realizar en un software editor de gráficos rasterizados incluiría el retoque digital, la ilustración y el arte, efectos de fotografía e imagen, banners, GIFs animados, carteles y composiciones simples. Vamos con el siguiente tipo de software que debemos dominar. Software editor de gráficos vectoriales. Este tipo de software ofrece herramientas especializadas para crear y modificar gráficos vectoriales. Las imágenes o gráficos vectoriales están formadas por vectores o fórmulas matemáticas. Se trata de un formato muy simple, pero también algo limitado en el volumen de detalle que podemos incluir. A diferencia de los mapa de bits, las imágenes vectoriales pueden ampliarse sin límite y sin perder la más mínima calidad de impresión. Los logos y las tipografías son los vectores más comunes. Y si aún no te queda muy clara la diferencia entre las imágenes rasterizadas y los vectores, también cuento con un vídeo donde explico todo al detalle. Os lo dejo por aquí arriba. Los programas de diseño más comunes para crear o editar imágenes vectoriales podrían ser Adobe Illustrator, Corel Draw o Affinity Designer. Y si estás buscando una opción gratuita, puedes echar un vistazo a Inkscape y a Vector. Muchos programas editores de gráficos vectoriales cuentan también con funcionalidades de software editorial, por lo que también es posible realizar ciertas composiciones multipágina desde este tipo de software. Aunque siempre tendrán más limitaciones que los programas de diseño pertenecientes a la categoría de software editorial, como por ejemplo Adobe InDesign o Affinity Publisher. El tipo de trabajo que podemos realizar bajo estos programas editores de gráficos vectoriales incluiría diseño de logos, iconografía, diseño de tipografías, diseño editorial simple, presentaciones, infografías, mapas y planos y hasta el diseño web. Y por último nos vamos a topar con la categoría de software de diseño editorial. Los programas de diseño editorial nos permiten crear y elaborar documentos multipágina con mucha facilidad. Nos otorgan herramientas para trabajar con guías y tipografías, crear composiciones dinámicas y funcionales, tanto para contenido online como para offline. Estos programas de diseño, sobre todo, hacen uso de enlaces externos. Se nutren tanto de imágenes de mapa de BIS como de gráficos vectoriales para enriquecer las composiciones. Como os he comentado antes, es muy normal que se combinen las tres categorías de programas de diseño, por lo que las imágenes de mapa de BIS o los vectores utilizados bajo el software de diseño editorial pueden haber sido preparados con software editor de gráficos rasterizados o vectoriales. En los programas de diseño editorial, los documentos y las composiciones suelen ser exportados para su impresión en archivos de extensión PDF y van a poder visualizarse de forma digital o pasar a un sistema de impresión como arte final. Ya los he mencionado, programas como Adobe InDesign o Affinity Publisher entrarían dentro de esta categoría de diseño editorial. El tipo de formatos y documentos que podemos diseñar con el software de diseño editorial incluiría folletos multipágina, flyers, carteles, libros, revistas, tarjetas de visita, presentaciones y hasta PDFs interactivos. Pues ya puedes decir que conoces las tres categorías de software que debe dominar de base cualquier diseñador gráfico profesional. Y recuerda, la técnica no hace el diseñador gráfico. Debemos centrarnos siempre en encontrar las mejores soluciones para los problemas de nuestros clientes e intentar no dejar de lado nunca el papel estético de nuestro trabajo. Apuesta por el valor artístico de nuestra profesión. Los programas de diseño gráfico nos van a ayudar a conseguir desarrollar mejor la forma gráfica de nuestras soluciones. Como profesionales vamos a necesitar dominar al menos un programa por cada una de estas tres categorías de software. No tenemos por qué aprender exclusivamente los programas Adobe. La verdad es que existen otros programas de diseño gráfico que pueden hacerle mucha sombra a esta compañía y a un precio mucho más asequible. Personalmente el reparto de software de Affinity me ha sorprendido muy gratamente. El resto de programas como los programas de edición de vídeo, de animación o 3D yo los contemplaría como software gráfico extra que no tiene por qué dominar de base un diseñador gráfico profesional a día de hoy. Pero que pueden ayudarte a completar tu perfil y a ser aún mejor en tu trabajo. Por cierto, por si aún no lo sabías, mucho contenido que hemos visto en mis vídeos puedes encontrarlo también desde mi blog. Os dejo la dirección por aquí abajo. Y público, nada más para el vídeo de hoy. Venga, aquí va una pregunta para ver si te ha quedado todo bien claro. ¿Podemos diseñar un logo con Adobe Photoshop? Déjame la respuesta en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita si quieres seguir pendiente de mis vídeos de diseño gráfico. Cuidaros mucho público y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Ya chao. ¡ 들어�, ya chao. Y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias a mi canal y aquí me